Bueno, ya estamos viniendo aquí a EPSAS Cobija. Ojalá que podamos hablar con el gerente. Buenos días, por favor. Quisiera hablar con el gerente de EPSAS. Hola, gerente. ¿Dónde me acompaña, compañera? ¿Dónde? ¿Cuál está? ¿Esta es la oficina del gerente de EPSAS? ¿Es usted el gerente? ¿Quién es usted? Yo soy el jefe comercial. ¿Quién es el gerente de EPSAS? ¿Dónde está? Uy, no hemos podido encontrar ni un jefe en su lugar. Que Auringa salió, que Auringa vino, que no sé qué. Ni un jefe trabajando en su lugar. Pobre Cobija. Con razón las cosas funcionan así. Lo voy a molestar un momentito. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Yo soy administrador de empresa. ¿Dónde es el título? En la San Francisco, Javier Sucre. ¿Desde cuándo trabaja? ¿Usted es gerente comercial? Yo soy jefe comercial. Desde enero de este año soy jefe comercial. ¿Cuánto es el salario mensual que gana usted? Ocho mil. ¿Cómo es posible que haya accedido a su puesto de trabajo? ¿Ha sido un concurso de méritos? ¿Su amigo, su primo, su vecino? No, yo accedí por invitación. ¿Quién lo invitó? El gerente. Yo postulé a este cargo. O sea, el gerente lo invitó. ¿Por qué lo invitó a usted? Hay muchos profesionales desempleados. ¿Cómo es que logró usted el puesto? A ver, el jefe comercial falleció. Yo era el jefe administrativo. Estuvo casi dos años desde la pandemia sin jefe comercial. Entonces, lo que él hizo fue trasladarme al área comercial. ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? No. ¿Seguro? Sí. Dígame, mire, le voy a decir, le voy a decir sinceramente, yo estoy solamente desde ayer a mediodía en cobija. Pero he hablado con decenas de personas y le voy a decir que de cada diez personas, nueve le han tirado críticas, cuestionamientos a EPSAS. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de agua al mes? Cinco bolivianos. Muéstrame alguna documentación que acredite eso. Ya, podemos ir a... Vamos, por favor. Vamos, por favor, con usted. Y si pudiera llamarlo al gerente, porque en realidad queremos saber cómo se construye esa tarifa. Queremos saber cómo se construye y cómo es que alguien... Porque el metro cúbico de agua, cinco bolivianos. ¿Usted conoce el parámetro de las tarifas del metro cúbico de agua en el resto de capitales de departamento? Sí, tenemos alguna información de algunos, de algunos departamentos, pero sí hay muchas diferencias que hay que tomar. ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta el metro cúbico de agua en Santa Cruz? En Santa Cruz está alrededor, por encima de los dos bolivianos, está exactamente no tengo... O sea, en Santa Cruz es más barato que en Cobija. Sí. En La Paz, ¿en cuánto está el metro cúbico de agua? Está por debajo de los dos bolivianos en La Paz. O sea, que Cobija está más caro que La Paz. ¿En Oruro? No, no tengo idea. O sea, en Cobija, el metro cúbico de agua cuesta dos o tres veces más que en La Paz o Santa Cruz. Sí. ¿Por qué? Por el tema de los costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción? A ver, le voy a dar datos para que, para que tome en cuenta. Por favor, no quiero estar al sol, no sé dónde, dónde me está llevando, porque usted lo que quiere es que yo me derrita, ¿o qué? Yo soy Colla, amigo, yo soy Colla. O sea, está fresquito el clima. No, no, le cuento que es que yo me acobardo. Eh, por favor, ¿qué me quería mostrar? Ah, ya le explicaba el tema de costos de producción. ¿Podemos ir a ver algún documento? En la, le explico, en La Paz, el costo de la, de la cala es aproximadamente uno veinte. Aquí en Cobija cuesta siete bolivianos. Ya la, el, el, el gas cloro, igual, la diferencia es casi el quinientos, setecientos por ciento en tema de costo. Cobija, usted debe saber ahorita, debe haber estado averiguando, Cobija es una de las ciudades donde la luz es la más cara de Bolivia. Nuestros procesos de transformación, de producción de agua potable, desde que se le obtiene el agua de la. ¿De dónde obtienen el agua? De la, del bahía y del arroyo de virtudes. Entonces todo es con energía eléctrica. Todo el proceso de, de potabilización del agua es con energía eléctrica. La distribución hasta que llenamos los tanques de distribución es con energía eléctrica. La Paz, eh, eh, la cantidad de energía eléctrica que ocupan es lo mínimo, ¿no? Porque, bueno, la sueltan el agua y como todo es por gravedad se va hasta. ¿Y en Santa Cruz? En Santa Cruz, eh, no sufren el proceso de transformación que tenemos nosotros. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta instalar el, la instalación de agua potable por casa? Eh, 740 bolivianos. ¿El medidor? La conexión. La conexión 700. ¿Y en La Paz, eh, en comparativo? No, 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 desconozco los precios de La Paz, el tema de. O sea, ¿cuesta más de 100 dólares? Sí. Eh, la instalación de agua potable. La instalación son los costos que ha determinado el área de redes. ¿Y esta es una empresa pública? Sí, una empresa pública. O sea, y estamos hablando de cuántos cobijeños y cobijeñas se quedan sin agua potable porque no tienen la plata para pagar. Pero en realidad, eh, a ver, ¿cómo le explico? El agua no es cara. Si usted analiza hace un año más o menos, eh, donde, donde no había el servicio de agua potable, el llevarle mil litros de, de agua a una familia, eh, está aproximadamente en 100 bolivianos, el mil, le llevaban por cisterna. Eh, ya con el nuevo proyecto que está concluyendo, ya el agua, lo que sea determinado de cinco bolivianos, y en realidad este es un costo que se, que es la, la APS la que determina. Nosotros mandamos. ¿Qué es la APS? La Autoridad de Agua. La Autoridad de Agua. Sí. Pero ustedes no son garantía de nada. Y ustedes están, ¿cómo, qué garantías tiene la gente de que el agua que están midiendo ustedes, nos podemos poner al mismo nivel para que usted no sea cinco veces más alto que yo? ¿Qué es lo que garantiza, qué es lo que garantiza que ustedes no le estén robando a la gente en la medición del precio que le cobran? Eh, nosotros, eh, hemos tercializado la lecturación ya, precisamente para que sea una, tercera, una segunda empresa que haga el proceso de lecturación. Ya, pero eso significa, hay, encarecer, porque esa empresa gana por leer. Sí, pero eso no subió el costo del, 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 del. ¿Y dónde va el costo de esa empresa? Se lo carga los costos de comercialización, eso es normal. Claro, se le carga, eso es encarece. Pero no le, no se le carga. Y ahí ese, y esa empresa, ¿quién es? Es una empresa privada. Sí. O sea, tenemos una empresa pública que subcontrata a una empresa privada para leer los medidores. Esa ganancia de la empresa privada, que debería ser la empresa pública, porque si no saben ni medir el agua que venden, ¿se le carga a quién? Se le carga a la mujer, al hombre, que abre la pila para bañarse, para hervir un agua, para bañar a sus guaguas. No tienen un poquito de conciencia social. No, no, no se incrementa el costo del agua. Se incrementa, pero no me, pero usted, 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 ¿qué profesión me ha dicho que tiene? Se mantiene los cinco bolivianos. Ustedes no subvencionan. No, no. Ya, entonces ese costo sale del usuario, sale de la usuaria, por favor. No me va a tratar de ignorante. No, 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 no. A ver, si el. A ver, si nosotros contratamos, subcontratamos una empresa, todos esos lecturadores que utilizamos para efectuar la lectura, ya no los contratamos ya. ¿Entiendes? Teníamos siete personas. Pero esa empresa, escúcheme, esa empresa, se adjudica el contrato del amiguito del primo, del primo, del primo, del partidito y demás, y no lo hace por amor a la patria, lo hace por ganancia. Y esa ganancia se carga al precio del agua. Está sacando conclusiones, usted que no son. Es obvio. No, la empresa para empezar la que nos lectura es una empresa que ya hace muchos años lectura. ¿Qué se llama esa empresa? En EPSA, La Paz. Ya es Caudal, se llama ella lectura también en La Paz. Claro, ¿y quién es el dueño de la empresa? La experiencia. ¿Cómo se llama? La licenciada Pablova, Ana Pablova. Y esa Ana Pablova que es la, no sé, me suena a ruso el apellido, que es la dueña de la empresa que hace la lectura de los medidores del agua en La Paz, Pando y ¿qué otras ciudades? En Oruro creo que lectura también. Ya. Cobre un servicio, tiene una ganancia. Sí, desde luego. O sea, que ustedes no, contrataron esa empresa no bajo una licitación pública. Sí. Si no la contrataron bajo, de contratación directa. Sí, contratamos por. Ya. Contratación directa sin competencia pública. La empresa no lo hace. ¿Cuánto gana la empresa por hacer esa lectura? Le pagamos alrededor de 40 mil bolivianos. 40 mil bolivianos al mes. Al mes. 40 mil bolivianos al mes por leer. Por 15 mil usuarios que lectura aproximadamente. 40 mil bolivianos por 15 mil usuarios que lectura. O sea, que leer a cada usuario cuesta tres bolivianos. Y esos tres bolivianos, hermana, hermana, los pagas tú. Los pagas tú. Para que no sé quién, 40 mil bolivianos al mes. Por 12 meses, calculen ustedes el contratazo que es. ¿Por qué EPSAS no hace ese contrato directo y deja? Porque la tal Pablova les debe pagar cuatro centavos a unos chicos mal pagados para que lean una cosa. ¿Por qué EPSAS no hace ese servicio? Porque hacíamos ese servicio y lo estábamos haciendo mal. Por eso es que se dice. ¿Por qué lo estaban haciendo mal? ¿No son capaces de leer? Se lecturaba mal. Los lecturadores que teníamos estaban lecturando mal. Por eso fue que contratamos. Venga, venga, señor. Venga, por favor. Venga, venga. Porque los usuarios, las usuarias tienen derecho de hablar. ¿Usted quién es? Yo soy un usuario, tengo, tengo siete, ocho facturas pago. A veces me salen hasta mil ochocientos bolivianos, cosa que soy de tercera edad y ya no puedo cubrir. ¿Mil ochocientos bolivianos? ¿Y usted cuánto tiene? ¿Son 40 en su casa? Me salió en una ocasión. ¿Cuántas personas son en su casa? De dos casas me salió a novecientos bolivianos. Vine aquí, no quise saber absolutamente nada de mis reclamos y he tenido que pagar. Y inclusive al que factura, al facturero, les rogué. ¿Por qué está todo cobija? ¿Por qué está todo cobija? ¿Ustedes quieren esperar que la gente venga y les ocupe las oficinas? ¿Por qué está todo cobija contra EPSAS? Inclusive a usted le reclamé no ver, licenciado. ¿Por qué está? Gracias, señor. ¿Por qué está todo cobija contra EPSAS? A ver, esto es un proceso que la gente está ahorita tratando de asimilar el tema. La gente está cansada de ustedes, les están robando, solo en la lectura. Tres bolivianos al mes, solo en la lectura. Esa es una locura. Vamos a preguntar, señora, ¿usted qué está haciendo acá? Señor, no se vaya. Quiero que escuche a la gente. He venido porque fui a pagar ahorita ahí al este de Proden y me sale, dije que debo tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco. ¿Usted tiene una familia de cincuenta? No. ¿Cuántas personas son? Somos diez con los niños, pero normalmente pagamos cuatrocientos. Pero tiene diez duchas. ¿Cuántas duchas hay en su casa? Una nomás. Servir, dísteme su factura, hermana. No, este, esto es lo que yo pago siempre, pero ahorita vengo de ahí y me dicen que son tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco que debo. ¿De cuántos meses? De dos meses. Y yo siempre pago eso de ahí nomás, pero me dieron para que vaya a pagar y ahorita me dicen que debo, debo esa otra cantidad que venga y lo haga acomodar. Por favor, vamos a ver cómo vamos a atender a esta compañera. ¿Qué atención le va a dar? O sea, una mujer que pagaba doscientos ochenta y dos mensual, de pronto viene, ella tiene una familia de cinco personas. Ah, diez con las guaguas. Tres mil bolivianos. ¿De dónde? Y usted puede pagar tres mil bolivianos de dos meses. No, por seguridad. Con seguridad, eh, con seguridad se lo... La haremos, no, 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 le haremos la atención. Venga, señora, aquí estamos con el gerente comercial. ¿Qué va a hacer con ella? Le van a revisar su extracto. Ahorita revisemos. Revisemos, usted hágalo. Venga, venga, hermana, deme su factura. Ya lo están viendo. A ver, veremos. ¿Qué pasó en el caso de la señora? Va a disculpar, hermana, es para el servicio. Todos se me han quejado. Yo no estoy aquí de gusto, no estoy porque la compañera no me cae bien. ¿Qué ha pasado con el caso de la señora? Ella vino a solicitar para el extracto para pagar al banco y no estaba actualizado en un banco que estamos teniendo problemas ahorita. Ahorita le voy a pasar, me indica el técnico que al banco Crecer puede pasar a cancelar. No, no le he entendido nada, además, porque el perrito me está saboteando. El número, la cantidad de dinero que le han dicho que tiene que pagar, ¿es real o es falsa? Según su factura aquí que le dimos, ya está facturado. Cuando hay un exceso, ellos pueden hacer reclamos y un técnico va a verificarlo. Claro. 868, boliviano, ¿de cuánto tiempo? De dos meses, esto es lo que trae en la lectura. 868 de dos meses. Sí, señora. Y le habían dicho tres mil. Sí, por eso, ese es su actual extracto. 868 de dos meses para una familia de diez personas con niños. Hermana, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Y a qué se debe el incremento? Porque un gerente comercial nos tiene que saber explicar. Esta es la factura de la compañera. Por favor, Sergio. Es una factura del mes de julio y ahora aparece con este monto. ¿Me lo puedes explicar? Del mes de junio. Ella está teniendo incrementos, pero todo está en función de su consumo. Y a una familia de diez personas se tiene un promedio establecido del consumo entre ochenta y ciento veinte litros diarios por persona. Si usted saca, debería, poniéndole el mínimo de ochenta litros, debería estar consumiendo ochocientos litros día. O sea, el litro, el metro cúbico de agua, ¿cuántos litros son? Mil. Mil litros. Al metro cúbico. Pero si usted, es lo que le digo, un consumo promedio por persona ya son entre ochenta y ciento veinte litros. Ya, pero usted explíqueme, por ejemplo, una cosa que yo, si la señora tiene un promedio de gasto, ¿por qué diablos aparece con otro promedio? ¿Por qué no vamos y verificamos si su medidor está en esta lectura? Si está en esta lectura es porque su consumo está bien. Tenemos que verificar si sí o sí el medidor tiene que estar en más de mil trescientos. ¿Y en cuánto tiempo le van a resolver eso? Ya está resuelto. No, porque está en ocho, ¿han ido a verificar? Le han, le han, le han, le han hecho su lectura. Ya, su lectura le han colocado. O sea, esto sí que es marear. No es marear. Esto sí que es marear porque no han ido a verificar la lectura. Podemos ir allí y vemos la computadora. Le dejaré a la, o quiere venir usted. No, vaya conmigo. A ver, vamos. ¿Préstenme su ID por favor? Ahorita se lo trae, ven. O sea, uno de los incrementos es por subcontratar la lectura. Otro de los incrementos ¿a qué se debe? No, no, imposible, imposible que el incremento... Y el agua en Cobija. Estado plurinacional de mierda. Tener agua potable es un lujo en este país. por lo menos en Cobija más de 100 dólares la instalación del medidor de agua. señor, ¿con qué motivo está usted acá? Con un asunto reclamo, nada más. ¿Qué reclamo? Resulta que en mi casa por mi barrio había primeramente una red que han instalado últimamente las 24 horas la primera ya cerró en la segunda ahora está y entonces en el banco no había cuándo que llegue para yo pagar. Entonces yo vengo aquí a decirle a los señores que trabajan. O sea, encima que les han aumentado en el banco no hay cuando facturen. Mire, en sí hablaré claro, no me aumentaron lo que quedamos eso no más. ¿Cuánto paga usted? Es en la avenida yo pago 100 bolivianos. Entonces me dijeron al principio usted pagaba yo anteriormente 100. Pague, igual nomás está bien. Me dijo, está bien. ¿Y ahora cuál es el problema entonces? Único que no salía al banco para pagar y está pasando meses. ¿Y por qué no salía? ¿Entiende usted por qué en el banco una persona, porque el señor yo lo entiendo, yo hago exactamente lo mismo. Si yo pago al mes no me duele, pero si yo me hago vencer 3, 4, 5 meses ya me duele. ¿Por qué en el banco no salía, no se factura a tiempo? O sea, no sale la factura a tiempo. Bueno, en realidad, a ver, nosotros estamos en proceso de migración ahorita. ¿Qué significa? Nos están implementando un nuevo sistema de facturación y eso es lo que estamos arreglando acá. Todo esto es lo que estamos viendo. ¿Y cuánto tiempo están en eso? En el proceso de migración ya hubieron datos que no coincidieron, alrededor de 1,800 usuarios. Esos son los que no están yendo al banco y eso es lo que estamos arreglando. Pero 1,800 usuarios es una cantidad impresionante. ¿Es errores del banco o es de ustedes? No, no, es error al transferir la información de lecturación a nuestro sistema actual. En realidad, ¿cuál es el problema? Nosotros no manejamos un sistema de facturación ahorita. Es un programa que tenemos. A través del fortalecimiento del sistema del nuevo proyecto de agua potable nos están comprando un nuevo sistema y eso es lo que estamos haciendo. Tratando de mirar la información y ahí es que se han perdido datos. ¿Cuánto ha costado ese nuevo programa? Eso lo maneja la UCP y la PC. Nosotros no, no, no estamos comprando, no somos nosotros. Nos están donando a través del fortalecimiento del proyecto. ¿Donando? Sí, es parte, es parte. O sea, que no le van a cobrar al usuario a la usuaria. No. ¿Cómo hacen? ¿Qué le cobran a la usuaria, al usuario? El servicio de agua. El metro cúbico, la lectura, ¿qué más? A ver, el tema de la lectura es lo que le decía. La lectura la están cobrando, señor. No. Sí, porque señor ingeniero comercial, eso a plata no está saliendo de ninguna parte, eso está saliendo del usuario y del usuario y son tres bolivianos por persona porque no pueden hacer los de EPSA la lectura. Tiene que ganar una pablova que hace en La Paz y en Pando y ¿dónde más? En Oruro. ¿Y en Oruro más? Esta es la lectura de la señora de afuera. ¿Cuál es la solución para ella? Ya está aquí su lectura. ¿Y cómo sabemos que está solucionado? Está aquí ya, esto es el sistema, esta es la lecturación que nos entregan, aquí está, 1342, 1342, 1297, 1297. Entonces, ¿la señora estaba en lo justo o no? El consumo que ella tiene ahorita sí, es lo correcto, me acaban de informar que ella tiene un negocio, una lavandería y esas cosas, entonces ella ocupa mucha hoja y 10 personas más que viven ahí todavía, es harta gente. Pero ella tiene un costo de 800... En dos meses. ¿En dos meses? De dos meses. Ya, bueno, está bien, pero ella decía que le querían cobrar 3 mil. ¿Cómo le pueden decir eso en el banco? Probablemente no se le haya facturado como le dije, no debe haber ido la información de agosto y si no va agosto el banco le puede generar toda esta información de acá, los 1342. O sea que ahorita, por favor una alerta para los cobijeños, las cobijeñas, no vayan al banco, te puede dar un infarto o qué. Sí, cuando van, pasan por acá y sí, se arreglan los problemas, no estamos nosotros. Pero es que uno no tiene todo el tiempo del mundo para estar viniendo les a mirar la cara, además usted le está atendiendo porque estoy yo aquí. No. Si no, no te atiende. Es imposible, yo nunca he dejado de atender a nadie. Ya, bueno, puede ser, pero eso a mí no me consta, pero lo que le voy a decir es que uno no puede para pagar un servicio tener que ir al banco, a la empresa, y que te puedan robar, que te puedan, porque a ella, en el banco le han dicho 3 mil y son 800. Sí, 868. ¿Y cómo se explica usted esa diferencia? ¿En el Banco Unión son los ladrones? No, 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 ha sido una mala información que se ha enviado probablemente del sistema y eso es lo que se está arreglando. ¿Qué otros elementos están en el, en la, digamos, en la, en el precio de la, la lectura, ¿qué más? Todos los costos de producción. ¿Cuáles son esos otros costos? Ya, todos los que es aparte de químicos, toda la parte de, de personal, toda la parte eléctrica, todos los costos de producción están dentro. Y el tema del personal, ¿cuántas personas trabajan en EPSAS? 50 personas aproximadamente, 52 personas. ¿Y cuánto es la planilla mensual de EPSAS? No sabría decirle eso, ahorita no, no tengo ese dato. ¿Usted cree que la empresa está funcionando de forma óptima? En realidad la empresa también está de cuándo sé. O sea, hemos recibido de golpe nosotros, 15, 14 mil y tantos usuarios, casi 15 mil. El proyecto ha generado toda esta cantidad de usuarios que antes no había. El proyecto está plasmado para 8 mil usuarios, más tarde, para 8 mil, 9 mil usuarios. La instalación de agua cuesta 749. Para los nuevos. Ahorita toda la población, casi toda la población tiene agua en la instalación que el proyecto le ha dejado. Pero no ha sido gratis. Ha sido gratis. Todos han pagado su agua. No, la instalación del servicio de agua ha sido gratis. Todo forma parte del proyecto de agua potable y el cantarillado. ¿Y los 749 que están pagando? Eso es para nuevos. Quien no tiene, quien recién se hizo su casa, quien recién necesita una nueva conexión, para ellos es eso. No para los que ya tienen el servicio de agua. ¿No hay un recargo para los que ya tienen el servicio de agua por el nuevo proyecto? No, no, no. Porque a mí me han dicho eso la gente. La gente está espantada de las facturas. Pero la gente... Todas las personas que han hablado conmigo, yo, 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 ¿por qué voy a venir a EPSAS? Todas las personas que han hablado conmigo se han quejado del precio del agua. Hace 3 años nosotros recibíamos 2 veces a la semana agua. En mi casa, en mi casa recibía martes y sábado. Ya, pagaba 60 bolivianos. Tarifa plana independientemente de la cantidad de agua que consuma. Ya, ahora recibimos todos los hijos. Pero nuestros hábitos de consumo no modificaron. El martes y el sábado en mi casa se lavaba todo. Ropa, patio, casa, todo se lavaba. Porque no pagábamos por consumo. Ahorita eso la mayoría de la gente lo hace todos los días. En vez de hacerlo dos veces a la semana lo hace los 7 días a la semana. ¿Qué está faltando? Bueno, pero en un clima como Cobija hace falta baldear el patio todos los días. Sí, se consume el agua y eso es lo que le quiero decir. nosotros no estamos siendo conscientes del consumo del agua que estamos teniendo. O sea, muchas personas gastamos, gastamos, gastamos y no medimos. Estamos haciendo un uso irracional del agua. Hay gente que todavía usted ande por los barrios periféricos y hay gente que todavía manguerea su calle todos los días echa agua a la calle por el tema del polvo. ¿Qué está faltando? Pero eso no es legítimo. No se puede hacer eso. Imagínese, yo creo que las medidas de higiene mientras más sean mejor, mientras una persona se pueda bañar todos los días, mientras podamos lavar, lavar el servicio bien lavado, lavado con jabón y luego enjuagado porque en un clima como Cobija eso es absolutamente necesario. Está bien, pueden hacerlo, es más, deben hacerlo, pero también tienen que ser conscientes de la cantidad de agua que gastan. Hay gente que no es consciente del consumo que está teniendo. ¿Entiendes? Consumen 20 metros cúbicos pero dicen que no. Dicen que no llegan ni a 10. Bueno, ¿ustedes se han preguntado alguna forma de no encarecer el agua? ¿O están tranquilos que la gente se queje, que la gente llore, que la gente no pueda pagar, que pase lo que pasa con la señora? Hemos trabajado una nueva estructura tarifaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos propuesto a la APS? Disminuir de 5 bolivianos a 3,51. ¿Y quién va a subvencionar eso? Precisamente estamos buscando que otras categorías subvencionen el costo de agua de la categoría domiciliaria. Prácticamente los mayores costos... ¿Ustedes tienen una sola categoría? No, cuatro categorías. ¿Qué categorías tienen? Tenemos la domiciliaria, la comercial, la industrial y la estatal. ¿Entienden? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La estatal y la industrial... ¿La categoría estatal cuánto paga? Todos empezamos con 30 bolivianos, pero ya va variando a medida que... 18 bolivianos el metro cúbico. Entonces, ¿qué estamos...? ¿La categoría industrial? O sea, va variando, por eso, va variando los rangos en función al consumo. De 1 a 10 metros cúbicos se paga 5 bolivianos. De 11 a 14 se paga 6 bolivianos. De 14 a 24 se paga 10.80. De 24 a 40 se paga 10 bolivianos. ¿A quién le van a cargar? A la estatal y a la industrial. Ellos van a subvencionar la categoría domiciliaria. ¿Y cuándo va a ser eso? Está en... Está en... Evaluación y análisis en la APS. Como ellos como autoridad tienen que aprobar... ¿Y ellos trabajan igual que ustedes que el gerente ni está? ¿Dónde está el gerente? El gerente está... Le dije, el gerente va a salir a hacer una inspección. No... Miren, no me he podido encontrar con un solo... jefe pango en toda la mañana. Yo soy el jefe del área comercial. Bueno, pero... Y estamos aquí trabajando en el grupo arreglando todos esos problemas que estamos teniendo de las operaciones para solucionar los problemas. Le voy a decir, ustedes están sentados sobre una... digamos, una... un conflicto porque la gente está quejándose del servicio de ellos. Sí, se lo estamos... Y sobre todo de los precios. Vamos a... a dar un recorrido por acá porque no son malas condiciones de trabajo las que tienen. Me imagino que esto es del jefango mayor. Del gerente debe ser su escritorio. Eh... Que bueno, para variar, no está aquí. Dice que ha ido a inspeccionar. Tendremos que creer estas pizarras ya en desuso mal utilizadas. Yo no veo suficiente orden en esta oficina, me van a disculpar, pero bueno, una quien es, les gusta trabajar así. Muchas sillas, mucho espacio de trabajo, muchos equipos. Muchas gracias, permiso. Hasta luego. Y este es un pequeño recorrido que vamos a hacer por EPSAS. Toque y Pase. Buen día. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. ¿Qué oficina es esta? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, la que es la Segunda Guerra Mundial. Y esta puerta da a la sala de allá. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué eso está así tan feo? Eso yo no le puedo decir. Yo soy una simple secretaria. Esas son atribuciones de la... ¿Usted sabe que en Cobija hay mucho disgusto con EPSAS? Siempre va a haber en toda institución, ¿no? Peor una... Usted tranquila, ¿no? Están disgustados, ni modo. No, pero siempre hay. Así se lo toman, así se lo toman con tranquilidad. Es verdad que la señora es una simple secretaria y no va a responder por lo que tienen que responder los jefangos. Aquí hay un baño fuera de servicio. Por favor, urinario, en EPSAS el baño está fuera de servicio. Eso sí que es lo más divertido. Permiso. Vamos a entrar. Seguramente EPSAS debe ser una de las empresas más grandes de Cobija, ¿verdad? Sí, es una empresa que presta servicios de agua potable. Debe ser una de las más grandes. Así es. EPSAS mueve mucha plata, pero yo veo un EPSAS el baño fuera de servicio. ¿Hace cuánto tiempo que está así? No funciona, señora, solo que no. No, pero estar con el letrero puede ser. Sí, se han olvidado de sacar, pero funciona el baño. Ahorita no hay nadie. Solamente para ver de quién es esa oficina. La señora que está en la escritoria de ahí es la encargada de recursos humanos. Ella está con baja médica, está en La Paz, su hijita está mala ahorita. ¿Y el otro? La de allá es la contadora que acaba de salir a ver unos trámites en el banco. Y la de allá es la jefa administrativa financiera que ha pedido permiso estos dos días, ayer y hoy día. Así nos ha pasado, perdón, permiso, ¿no? Es decir, oficinas vacías, no es que dejan de ganar dinero. Aquí está la oficina, jefa de servicios, que el otro, que el otro. Y yo veo unas condiciones, miren, humedad en las paredes. Seguramente EPSAS debe ser una de las empresas que más factura y más grandes en Cobija, sin embargo, vemos una empresa, no sé, yo veo cierta dejadez física en la empresa en las condiciones de la propia empresa. Acá hay uno, dos, tres, cuatro escritorios y solamente una persona en su puesto de trabajo. Y estamos en media mañana, ¿no? No es que no estamos en media mañana. Hola. Hola, hola. Vamos a tratar de entrar aquí y después vamos a escuchar al señor y nos vamos a despedir. Y seguimos. No, miren, o sea, esta manera como está todo, es una empresa que factura tanto dinero, que maneja tanto dinero, estas cortinas que parecen cortinas de ducha que le han puesto ahí improvisadas, no son condiciones, miren estos, uno diría pobrecitos los de EPSAS, pero facturan la millonada de dinero. Usted, hermano, ¿qué trabajo realiza? Soy en facturación, señora. ¿Cuántos reclamos reciben al día? Odeco puede darles esa información. Yo no tengo, no manejo esa información. ¿Usted qué información maneja? El sistema. Hermano, ¿cuánto factura al mes EPSAS? Yo soluciono reclamos, señora, no manejo. Entonces le pregunto, ¿cuántos reclamos atiende al mes, a la semana, al día? Le da la gana de decirme o no, dígame, no, no me da la gana y yo me voy. Odeco le da esa información. Ya, o sea, no le da la gana. ¿No puede usted explicar qué trabajo está haciendo en este momento? Como le dije, señora, Odeco le da información. ¿Cuál es el oficio que tiene usted, hermano? ¿Cuál es la formación que tiene? Esto es EPSAS. Yo no sé, trabajadores de EPSAS, entérense, están en una empresa grande, que aunque sí tiene apariencias de ser una empresa por la que ha pasado el desastre, miren, no está ni bien pintado el techo y la pintura de la pared ha invadido el techo. No hay unas condiciones buenas en esta empresa físicamente, no honra la cantidad de plata que factura. Usted, hermano, buenos días, lo puedo molestar un momentito. ¿Cuál es el oficio que tiene? Soy encargado de facturación. ¿Cuánto factura mensualmente EPSAS? Alrededor de un millón doscientos de bolivianos. ¿Mensualmente? Mensual. Un millón doscientos mil bolivianos, es harta plata. ¿Por qué EPSAS tiene las condiciones tan malas? ¿Cuánto gana EPSAS al mes? Bueno, las recaudaciones son muy bajas, ¿no? Porque los usuarios no todos cancelan. Son alrededor de cuatrocientos mil bolivianos que recaudamos mensual. Pero a ver, una pregunta. Si los usuarios no cancelan, ¿ustedes les cortan el servicio? Sí, lamentablemente cortamos, pero lamentablemente la mayoría de los usuarios se reconectan con su servicio sin autorización de nosotros. Ahora, la gente se reconecta porque está en bronca con ustedes, ¿no? Porque las facturas son muy altas. Sí, existen facturas elevadas, pero existe por culpa de muchos de los usuarios también. Las veces que vamos a verificar, los usuarios tienen fugas internas y nos reclaman, entonces tampoco es culpa de nosotros. O sea, ¿mitad de cobija tiene las fugas internas? No, no, todo, no, pero como le digo, la mayoría son fugas. ¿Y otros causas? Bueno, otros causas porque error a verse de, digamos, de lecturación. ¿Con qué frecuencia es el error de lecturación? Bueno, eso es la empresa, es una empresa tercializada, ellos nos dan la lectura. ¿Qué otros servicios terciarizan? Solo lecturación. Ya. Vamos a ver aquí las condiciones de estas otras oficinas. Aquí, ¿quién tendrá que trabajar? Pero ya veo que me estoy entrando a una oficina vacía. Realmente, no son, o sea, es una empresa gigante. Yo no sé qué le ha pasado al pintor o a la pintora acá. Realmente, no lo entiendo. Pero, esto así, tan ófrico, miren este sillón. Pobrecitos, los de EPSAS, están peleados con la escoba, están peleados con el buen gusto, están peleados con la... Miren, como es un lugar bastante hacinado, tapan el ingreso del sol con un pedazo de papel. Hermana, ¿qué trabajo está haciendo usted? Yo trabajo como funcionaria aquí como secretaria recibiendo las notas, las carpetas de nueva conexión, eso es mi trabajo, recibir y derivar a quien corresponde a las diferentes áreas. Ya, hermana, dígame, ¿usted sabe que en Cobija hay mucho disgusto con EPSAS? Sí, sabemos por reclamo, ¿no?, de facturas elevadas por la empresa que no es la que lectura, es la empresa de caudal, del... encargada la licenciada Paolova, no sé si se ha enterado, sí, ese es el problema. ¿Hay mucho problema de mala lectura? Sí, hay mucho, tenemos, ¿no?, pero, Susana, aquí cuando llega tenemos un técnico, lo mandamos al técnico, al verifica. ¿Con qué frecuencia le llegan a usted? Diario recibimos unas 20, 30, 30 reclamos. ¿Es harto, ¿no? Sí, casi. Es hartísimo el nivel de reclamo. ¿Y quién está aquí trabajando, que se ha ido de paseo a algún lado? Ese cargo ya, 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 se ha fenecido porque el muchacho era un técnico, ha renunciado debido a esta queja porque tenía que estar continuo él ahí y él estudiaba en la universidad y se ha cansado, se ha retirado. Cualquiera se cansa, permiso, muy amables usted, hermana, que le vaya muy bien. Está, no, no me doctoré, estamos dándonos un paseíto, estamos dándonos un paseíto aquí por EPSAS y realmente la vemos a la empresa triste, un repintado le haría falta, un remodelado le haría mucha falta a EPSAS, EPSAS debe ser una de las empresas más importantes de cobija y el estado comatoso en el que la encontramos, el estado antihigiénico en el que la encontramos da pena. Hermana, cortito, ¿cuántas quejas recibe al día? Mucho depende, entre 5, 10, más que todo. Yo en el ratito que he estado ya le he visto recibir 5. Sí, o sea, reclamos formales es eso. ¿Cuántos? 5, 10 reclamos. Medio cobija, está emputado con el trabajo de ustedes, ubíquense. Ahora, miren, miren ustedes, ¿no? O sea, cómo ha venido, está ahí al aire, un poco volando el cable, no son las condiciones que tienen que tener. La compañera dice 5 diarios, pero toda esta gente está esperando para hablar con ella. ¿Usted, hermano, con qué motivo está acá? Yo estoy queriendo regularizar mi trámite porque hace 3, 4 meses que no cancelo por, supongo que debe haber un error en el sistema. Es un motivo que me trae. ¿Y le van a resolver? Eso quiero saber si me van a resolver o no. Hermano, usted, ¿con qué motivo está acá? Ya estoy viendo el motivo de que la empresa EPSA nos está robando de cada factura 10 bolivianos. No sé si la compañera tiene. ¿De cómo sabe? Le puedo mostrar. Si se acerca alguien me presta una facturita, por favor. Mira, aquí dice cargo fijo y ese cargo fijo en todos los departamentos se manda cuando consumes mínimo, un consumo mínimo se manda un cargo fijo que solo vos puedes pagar ese tanto. Pero cuando vos excedes ese cargo mínimo, vos solo tienes que lo que es consumido sin... El costo de cada mil litros son 5 bolivianos. Multiplicando son 25. Pero aparte de eso nos está cobrando 10 bolivianos más por factura. y cuando ya vos consumís arriba de 10 mil litros ya te cobran 30 bolivianos más aparte como consumo fijo. Pero también te hacen figurar como si fueras una... Como si tú estuvieras lucrando con el agua tú estuvieras vendiendo así te lo ponen como una empresa comercial si fueras así como una vivienda comercial pero en sí tú puedes consumir arriba de 10 mil litros consumiendo tú mismo con tu familia si eres una familia numerosa y pues consumes más de 10 mil y tienes que pagar aparte 30 bolivianos eso es un robo para mí. Muchas gracias. Más claro agua el señor lo está explicando. Hermana usted que está de paseo aquí en Epsos. Sí ya me ha dado tenía que darme esto que se llama la cuenta para pagar no han llegado la factura entonces por eso se venió. está preocupada que no se le atrase demasiado y ha tenido que venir a Epsos a pedirles la factura a los reyes del mambo hermana y ya la van a atender. Sí ya me han atendido ahorita les esperan a mi hija no más sí gracias ya hermana ahora sí usted está con alguna no yo recién recogido mi factura y está bien el hermano quiere hablar no hay problema usted hermano con qué motivo está acá lo mismo nos ponen un cargo fijo la factura nadie viene a controlar a las casas yo una semana me quedo para que vengan a controlar nadie ha venido entonces hasta lo he cercado a ver qué hacen lo he cercado a mi casa y ni así ya me viene con cargo ya directo 35 lo puede verificar vaya a su medidor y tiene que verificarlo o sea que la empresa que subcontrata EPSAS para que lea no lee no lee pero sin embargo se factura hermano usted con qué está acá bueno efectivamente muy buenos días Galindo bueno tengo un reclamo aquí es un error yo digo no sé yo estoy yo estoy al día con mis con mis pagos pero la cual me cortan con un con una factura a nombre de otra persona no hay seriedad o no hay seriedad o no hay capacidad de trabajo pero me cortan y yo estoy al día con mis cotas de pago de agua igual me cortan y está sin agua sin agua a ver muéstrame su última factura hermano para que nadie diga esta María les ha pagado para para que vengan les está inventando pobre empresita ¿cuándo pagó usted? eso fue la paga suma total de todos los meses que había pagado evidentemente no simplemente que estaba pendiente un mes igual me cortan con una una factura falsa porque aquí dice Noelia Navarro yo no soy Noelia Navarro como ven aquí Sabino Erro que desorden que total bueno muchísimas gracias a la gente que participa es triste venir a ver que ellos mueven mucho dinero empresa pública del agua se llama y el servicio no parece ni mínimamente satisfactorio muchísimas gracias cobija esta noche voy a estar dando la conferencia despatriarcalización de las universidades públicas gracias a Sergio Escalante la verdad es que nos hemos rajado hemos intentado ir de sitio en sitio hemos intentado hacer algo que sea útil para la gente muchísimas gracias y conmigo hasta esta noche a las 7 en punto de la noche